Me parece reiterativo, pero de verdad estamos profundamente agradecidas con la invitación, mi hermana y yo. Y profundamente con mi vida, de verdad estoy muy emocionada de escuchar todas las voces y de las poetas y todas sus historias. Es impresionante. Una obrera muerta. Yo no bajaré a la tumba convertida en harapo. Ni un solo diente de mi boca se ha caído. Las carnes en mi cuerpo tienen su forma intacta y ágil. En su tallo se hiergue la cabeza. Yo iré a la muerte, pero con el labio fresco. Con mi voz firme y clara responderé a la llamada. Yo sé que están contando los minutos de la vida y que jamás el destino de su sentencia retrasa. Sobresalto no tengo donde entrar a la sombra. Nadie quiero que venga por mi muerte a llorar. La espuma de mi sangre como aceite se acaba. Y para ese instante, a todos, solo pido silencio. No quiero que ya muerte peinen mi cabello, ni que las manos puntas pongan en mi pecho. Quiero que me dejen así como me quede, y así en la tierra abierta me vayan a dejar. No quiero que me vistan, ni que me ultrajen muerta, estando conmigo los que nunca estuvieron. Compañeros sinceros en los que siempre tuve, solo esos que se encarguen de irme a enterrar. Tampoco quiero seña, ni que una cruz me pongan. No quiero para mí nada que los pobres no tengan. Pues aún después de muerta, mi puño estará cerrado, y en el viento mi nombre será como bandera. Clementina Suárez.